El abogado de Laura Ojeda es la nómina de la UNGRD. La casa de Nariño guarda silencio sobre este nuevo capítulo que implica a López, el desbarco de cientos de miles de millones de pesos y ahora una línea que lleva directamente a la pareja del hijo del presidente Petro. Otro episodio se abre en la desprestigiada Unidad Nacional para la Gestión y el Riesgo de Desastres UNGRD, al comprobarse que el defensor de la pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, es la actualidad contratista de la entidad y mandaría en todos los asuntos legales. Su nombre es Iván Alfaro. El abogado Alfaro hizo su comparecencia este viernes 10 de mayo en calidad de representante de Ojea durante la audiencia en la que la mujer concilió y admitió su error al señalar a las ladies del Carmen Vázquez Castro, hermana de Day Vázquez, como una patrullera de la policía que recibía un salario sin trabajar. La revelación la hizo el diario El Colombiano. Por su parte, el periodista Daniel Coronel en su columna de hoy, de cambio, que Alfaro Gómez, es un contratista que gana un poco menos de 24 millones de pesos al mes, pero en la práctica maneja el poderoso departamento legal de la UNGRD. Y además agrega que ante la salida de Olmedo López, pide una gruesa suma para dársela a una empresa a la que está asociado el mismo contratista, Captain Group S.A.S. y abajo está escrito, 12 meses, 100 millones mensual. Hasta el momento los abogados de Olmedo López descartan la posibilidad de que el presidente Petro y su hijo Nicolás Petro estén entre los nombres que el director menciona en su colaboración con la Fiscalía. Todo un show de petición de perdones que ha generado más sospechas que certezas. Sin embargo, un tuit significativo que atrapo atención fue publicado el 8 de diciembre del año pasado por Dave Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, que decía, ojo con la UNGRD, se sabe todo. El propio director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha mencionado todo el asunto que establece para varios analistas, vasos comunicantes entre Nicolás Petro, su pareja, Olmedo López y la UNGRD. Lo único cierto hasta el momento es que la casa de Nariño guarda silencio sobre este nuevo capítulo que implica López. El desfalco de cientos de miles de millones de pesos anunciadora en la línea que lleva directamente a la pareja del hijo del presidente Petro.